Bueno, pasando a otras cosas, ahora no se pierdan esto, por favor. Como todos sabemos, les platicaba hace ratito en la mañana, los teléfonos inteligentes de hoy con el paso del tiempo y a veces muy corto tiempo llegan a convertirse en obsoletos por tantos mecanismos que poseen desde su manufactura. Y pues vean lo que Dave Hackens, un joven diseñador holandés, presentó como el proyecto del teléfono del futuro. Este es el PhoneBlocks, es una maravilla, o teléfono en bloques. Vean nada más, el objetivo de este smartphone es luchar contra la obsolescencia programada, digamos, cuando dejan de funcionar, para que los consumidores ahorremos dinero e intenta también proponer que sea un producto mucho más ecológico. Resulta que cada vez que una pieza del teléfono se arruine, necesita ser renovado o que ya no corresponda con los estándares del mercado, pues el usuario solo tendremos que retirarla, comprar una pieza nueva e integrarla al teléfono en vez de tener que comprar uno nuevo, como nos suele pasar actualmente, por supuesto. Y vean, es un proyecto de verdad que definitivamente podría revolucionar en el mercado de la telefonía móvil una cosa espectacular. Nada más se te friega una piececita, compras una, se la pones como Lego, ¿no? Parece como rompecabezas. Se me hizo una gran iniciativa de este gran diseñador holandés, una cosa impresionante, que sí va realmente a revolucionar el mundo de la telefonía móvil. Y a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.